El Spritz ahorita es un coctel bastante famoso, conocemos el apero del Spritz, que es un coctel italiano, que se está haciendo bastante de moda aquí en Perú. Y bueno, la palabra Spritz básicamente lo que significa son burbujas. En este caso, lo que voy a utilizar como la burbuja para este Spritz, para este Mandarin Spritz, es la tónica. Sus buenos hielos, recuerden, tenemos un vaso largo, un vaso tipo chilcano. Procedemos a quitar el exceso de agua que tenemos en nuestro vasito. Y pasamos a nuestro macerado Don Santiago de mandarina. Vamos con nuestro macerado Don Santiago de mandarina. Estoy utilizando dos onzas. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es completar con la burbuja, con el Spritz que le voy a poner a este coctel. Nuestra tónica que tiene burbujas. Vamos a abrirla. Y la vamos a echar ligeramente. Miren, ahí está. Estoy dejando un espacio porque lo que voy a hacer aquí es completar con un zumo de mandarina. Miren, este color de la mandarina, increíble, color lindo. Acá le voy a echar unas dos onzas también. Y una hojita nunca está de más para terminar de decorar nuestro coctelito. Esto es para soltar los aromas también. Siempre una chancadita. Así rompes un poco la hoja y sale el olor. Y listo. Así de sencillo un mandarin Spritz. Salute. 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 Salute.